Tras una persecución y balacera en el municipio de Apodaca, dos hombres fueron detenidos, reportaron las autoridades. Los hechos se registraron durante la madrugada de este martes en calles de la colonia Tréboles, en el referido ayuntamiento. Los hombres armados viajaban a bordo de un vehículo cuando fueron interceptados por las autoridades, pero intentaron escapar. Esto desató una persecución y balacera entre ambos bandos sin el reporte de personas lesionadas. Finalmente, los sospechosos fueron capturados. Los detenidos fueron identificados como Jesús Enrique Romero, de 29 años y Brian David Esquivel, de 20. La primera persona tiene poco de que salió del penal de Topo Chico.